Un saludo en Cristo Jesús a todos los radio oyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el Edificio Divino, donde vemos siempre estas audiencias del Papa San Pablo VI. Las audiencias, como tantas veces hemos dicho, son pequeñas catequesis que los papas desarrollan, ¿no? Desde San Pedro, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, ¿no? Audiencias, pequeñas catequesis, ¿no? Siempre instructivas, llevando siempre un mensaje de gozo, de alegría, ¿no? Bueno, nos referimos hoy a la audiencia del 19 de octubre del año 1977. O sea, serían 47 años que se hicieron esta audiencia, ¿no? Pero siempre las audiencias del Papa, como siempre el magisterio de la Iglesia, siempre es actual. Es una cosa pasada, ¿no? Y esto hace referencia a nosotros. Comienza el Papa así. Salud a todos ustedes, hermanos e hijos en Cristo queridísimos. Esta audiencia, como todas aquellas de este género, nos hace felices. El Papa está contento y, como un padre, pues se alegra, ¿no?, de ver a sus hijos, ¿no? Dice, nosotros querríamos comunicaros este sentido de felicidad espiritual. O sea, cuando una madre, un padre, sobre todo cuando llegan fechas más sonadas, como en la Navidad, o una madre, pues, un padre, pues le gusta ver a todos, a todos sus hijos en torno a la mesa. Y qué felicidad, ¿no?, para un padre, para una madre, ver que en determinados momentos, pues se encuentran los hijos, ¿no?, juntos. Qué felicidad, le llama el Papa felicidad espiritual, ¿no? De ver a tantos peregrinos que vienen de todos los países del mundo y también ciudadanos de Roma que van a la Plaza de San Pedro, en la Basílica, van a la Plaza de escuchar la audiencia del Papa, ¿no?, que hace cada miércoles. Felicidad espiritual de un padre al ver a sus hijos. Ayer, o anteayer, le llevé la unción de enfermos, la comunión, a una ancianita que ya tiene, tiene sus 90 años, y estaban allí todos sus hijos e hicieron delante de mí, pues, un gesto bonito, ¿no? Uno por uno se acercaba la madre y le pedía perdón por sus faltas y abrazaba a la madre y lloraban juntos. Y la madre, que todavía hablaba, decía, ¿pero qué? ¿De qué me pides perdón si no me has hecho nada malo? Tranquilo, hijo, yo los quiero a todos, decía, insistía mucho la madre. Yo los quiero a todos, ¿por qué me pides perdón? Tranquilo, tranquilo. Bueno, fue un acto muy emotivo de felicidad, en este caso, de ver la madre a todos sus hijos, pues, en torno a ella, en momentos ya delicados, de salud, de ancianidad, pero todavía la madre era consciente, podía hablar, y reaccionaba así, ¿no? Ante el perdón que le pedían los hijos, ella decía, pues, si no, no, no me has hecho nada, yo les quiero a todos por igual, etc. Muy bien, fue un gesto muy bonito. Yo, como sacerdote, dejé que todos los hijos, pues, le diese esa abraza a la mamá. Bueno, pues, así, una felicidad parecida. Él encuentra al Papa con todos sus hijos peregrinos que van a verle en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, por eso le llama hermanos e hijos en Cristo queridísimo, ¿no? Y dice que este encuentro, como todos los encuentros, todas las audiencias, nos hace felices. Y quisiéramos comunicar este sentido de felicidad espiritual que experimento, ¿no? El Papa experimenta una felicidad espiritual inmensa de ver con todos sus hijos que se unen allí, en la Plaza de San Pedro. Este espiritual felicidad que este encuentro nos procura, ¿no? Nos procura este gozo, esta alegría, ¿no? Bueno, si estuviese la plaza vacía, la Plaza de San Pedro, bueno, pues, sería motivo de preocupación, de tristeza. Pero en este caso hay muchísima gente y el Papa siente una felicidad inmensa, ¿no? Cristo está con nosotros. Y dice, cita el Papa a Mateo 18, 20, dice así. Fíjate, os aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, donde están dos o más reunidos, en este caso, hay muchísima gente. En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, muchísima gente. Mucha más felicidad, ¿no? Y allí está Jesús en medio de ellos. Porque se reúne en el nombre de Cristo. Y con la presidencia del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo, que es el Papa, ¿no? Y se reúne en el nombre de Cristo. No se reúne allí para un concierto musical o una actuación del circo, donde los payasos hacen sus números. No, no. Es por escuchar la palabra de Dios, la palabra del Papa. Es una reunión en el nombre de Cristo. Y así se comienza siempre. Las audiencias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con un saludo en Cristo, etc. Con un texto bíblico, un cita del Evangelio, etc. que se hace, ¿no? Donde están dos o más reunidos. Allí estoy yo, en medio de ellos. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando un sacerdote llega a la hora de la misa, y más, en estos días, aquí en Ecuador, estamos en octubre del año 2024, pues estamos sufriendo los apagones, ¿no? No hay suficiente energía eléctrica. Entonces, durante horas y horas, pues a veces estamos sin luz, a veces sin agua. Estamos en una situación precaria, que está viviendo Ecuador. Y, bueno, pues, aquí en la iglesia, yo le digo a los monaguillos, que son fieles, muy jovencitos, con 12, 13 años, y están ahí, la sacristía, unos minutos antes, y les digo siempre, bueno, aunque solamente estemos nosotros, ya somos, hay tres monaguillos, y yo, ya somos cuatro. Donde estén dos o más reunidos, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y siempre viene alguna, alguna señora, alguna hermana más, algún hermano. Pero, aunque seamos cuatro, cinco, seis, allí está Jesús, en medio de nosotros. No porque hay apagones, hay tinieblas, y tenemos que a veces iluminarnos con algún cirio, una velita, alguna cosa. Pero no por eso Cristo está ausente. Cristo está allí, con muchos o con pocos. Y yo les digo a los monaguillos, alegrémonos, vamos a cerrar la Eucaristía, donde Cristo estará en medio de nosotros, donde están dos o más reunidos. Ya somos cuatro, entre los monaguillos y el sacerdote, ya somos cuatro. Y luego, alguna hermana o hermano que vendrá más, y sí, siempre llegan algunos más, aunque haya apagones, haya mucha tiniebla, pero Cristo está en medio de nosotros. Y esto también es una palabra para todos nosotros. Dirá el Salmo, aunque vayas por un valle, por un valle de tiniebla, nada temo, Señor, Tú vas conmigo, Tú vas conmigo. Esta es la certeza, que en los apagones, en la tiniebla, en cualquier situación, Cristo está con nosotros, está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. No, pero no tenemos energía. Sí, no tenemos luz. Sí, sí tenemos. Pero no vemos casi nada. ¿No es verdad? Porque dice Cristo, yo soy la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo, está dentro de tu corazón, amándote, esa es la luz. La luz verdadera es que Cristo está dentro de tu corazón, amándote, esa es la luz. Lo otro, iluminados por un cirio, o una velita, o un reflector de estos, luz, o por la luz normal, eléctrica. Todas estas cosas son luces materiales, luces secundarias. Hay una luz profunda que está dentro de nosotros. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y esta luz se manifiesta porque está dentro de tu corazón, amándote, amándote siempre, perdonándote siempre, y queriendo que nos volvamos a Él, volviendo a, volvamos a la vida, estar con Cristo. Bien, esta es la felicidad que experimenta el Papa, Felicidad espiritual, que experimenta el Papa en las audiencias, cuando vea a todos sus hijos allí reunidos, en torno a la palabra de Dios, y con Él, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, para escuchar una palabra de vida, ¿no? Esta palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Jesús está en medio de su pueblo. Como un día estaba el Señor en medio de su pueblo, Israel. cuando iban por el desierto, habían salido de Egipto. Dice así, ¿no? Constrúyeme, dice Dios, a través de Moisés, a su pueblo Israel, construyeme un altar de tierra, para ofrecer sobre él tus holocaustos, y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes, en cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En cualquier lugar donde se conmemore mi nombre, yo vendré a ti y te bendeciré, no te maldeciré. Por eso las reuniones litúrgicas, sobre todo la Eucaristía, acaban así. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. El Señor bendice a su pueblo, no maldice. Cristo resucitado lleva a su discípulo a un monte cerca de Betania y mientras los bendecía, no los maldecía, los bendecía. Se separó de ellos y fue llevado al cielo. Aunque le habían abandonado, le habían dejado solo ante Pilato, ante Herodes. Le habían dejado solo, pero Cristo no es rencoroso. Comprende que sus apóstoles son débiles y que ahora no podrían seguirlo con la fuerza que tenía. Por eso le abandonan todos en el huerto de Gesemaní y resucitado aparece y los congrega. Jesús congrega a sus apóstoles que sabe que son débiles, pero Él los ama, los bendice y les promete el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Van a recibir la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Esto es lo que, este es el amor de Dios. Este es lo que hay que predicar, el amor de Dios. En medio de una comunidad débil, no somos una comunidad perfecta. Ayer en la asamblea que teníamos, de inicio a la oración, de catequesis bíblicas, pues faltaban, faltaban algunos hermanos, pero no es el momento de acusar, es el momento de fortalecer a la asamblea en su debilidad y animarle que Dios está con nosotros. Aunque falten algunos, ya sucedía en tiempo de San Pablo, en la Carta de los Hebreos dice que no abandonéis la asamblea como acostumbran algunos a hacer, o sea que ya en tiempo apostólico, en el tiempo de los apóstoles, ya había hermanos que abandonaban la asamblea por diversos motivos. Así hoy, a veces se abandona la asamblea, sobre todo en la liturgia eucarística u otras asambleas en torno a la palabra de Dios, en torno a la oración. Sí, a veces no están todos. Bueno, hay que animar a todos, a los que no vienen, a los pusilánimes, a los débiles, animarles, a los desconcertados, que tienen un espíritu contrario a Cristo, hay que reprenderles, todo esto lo dice San Pablo, a los tesalonicenses, reprender a los desconcertados. Cuando hay un espíritu que no es el cristiano, hay que reprender, como reprendía Jesús, a Juan y Santiago cuando querían que un fuego del cielo descendiese y destruyese aquel posadero que no quiso darles posada a Jesús, a los apóstoles, que andaban predicando el reino de Dios, que andaban cansados y no quisieron cogerles. Entonces, dirá Juan y Santiago, Maestro, ¿quieres que mandamos a pedir fuego del cielo y lo destruya este posadero? Entonces, como Jesús los vio desconcertados, o sea, fuera del concierto, ¿no? Un concierto tiene una armonía sonando la música, un desconcierto es cuando la música cada uno va por un lado, está desconcertado, no va en concierto, en unidad de espíritu. Ahí Jesús le reprendió, ¿pero qué espíritu es el vuestro? Les reprendió y dijo Jesús, manso y humilde, vámonos a otra parte y se fueron caminando buscando otra posada que no fuera de samaritanos porque los samaritanos no aceptaban a los judíos, estaban enemistados con ellos y Jesús, humilde, acepta sufrir, acepta que ahora, aun teniendo hambre, pues no pueden comer, aun estando cansados, no pueden descansar y tienen que seguir caminando kilómetros hasta la otra posada. Ahí va Jesús, manso y humilde, que no manda fuego del cielo a destruir a sus enemigos. Tenemos que aprender del maestro, la mansedumbre, la humildad. Cristo está en medio de nosotros, está en medio de su pueblo y el Papa, San Pablo VI, en este caso, en esta audiencia, se alegra. qué felicidad espiritual me procuráis con vuestra presencia porque donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él con nosotros. No abandona a su pueblo, sean pocos, sean muchos. La victoria del Señor, con poco, con muchos. Tenemos que meternos esto en la cabeza, hay pocos pensar que la victoria es del Señor, hay muchos pensar que la victoria no es nuestra por ser muchos, no, la victoria siempre es del Señor, haya pocos o haya muchos. ¿Os acordáis de Gedeón que quería vencer a Madian con un ejército enorme? Dice Dios, son muchos, que tienen miedo que se vayan. Y se fueron la mayoría. Y dice Dios, todavía son muchos. Y le hice una prueba en un río sobre cómo beber el agua. Dice, los que hayan hecho esto, quédate con ellos, los que hayan hecho lo otro, fuera. Y se quedó Gedeón con 300, dice el Señor, con 300 soldados venceréis a Madian. De Dios en la victoria siendo pocos, de Dios en la victoria siendo muchos. ¿Por qué? Porque siendo muchos tenemos el peligro de enorgullecernos y decir, la victoria es mía, mira cuánta gente somos, somos una comunidad numerosa, somos los católicos, somos el 85% de ecuatorianos, somos católicos. No, la victoria no es del número, la victoria es de Dios, siendo muchos, es de Dios, no es nuestra. Y siendo pocos, también es de Dios, no hay que caer en el pesimismo, en el derrotismo, ¿no? Que Dios puede dar la victoria con pocos o con muchos. Bien, continúa el Papa San Pablo VI. Nosotros os damos las gracias por esta visita tan numerosa y tan significativa. En este caso, octubre, en Roma, en estas fechas, se estaba haciendo esta audiencia, el 19 de octubre, todavía en Roma hace buen clima, muy buen clima, el 19 de octubre, un poquito de fresco, pero un buen clima, han pasado los calores terribles, tremendos, de julio y agosto, y octubre es un tiempo saludable, apetecible. Entonces, en esta audiencia había muchos peregrinos, el Papa le llama esta visita tan numerosa y tan significativa. ¿Por qué? Porque esta visita es significativa, o sea, es un signo. Dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, que haya peregrinos que dejan su tierra, que dejan todo al encuentro del Papa, escuchó una palabra del Papa, no solamente como turistas que llevan la máquina fotográfica, entonces, ¿no? Ahora ya casi no hace falta máquina fotográfica, casi todo el mundo pues lleva el móvil en Italia, España, aquí en Ecuador se dice el celular, y se hacen fotos, pero no solo por hacer fotos, no solamente como turistas por curiosidad, sino también como peregrinos a pedir alguna gracia a San Pedro o a San Pablo, los santos lugares de Roma, ¿no? donde han vivido, predicado, muerto y sepultado los apóstoles de Cristo, ¿no? La visita a Roma para todos cristianos es casi obligatoria, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? Bien, continuamos. Que la gracia y la paz de Cristo sea difundida en vosotros en abundancia. Aquí el Papa hace referencia a un saludo de las cartas de San Pedro que comienza así, ¿no? En la primera epístola de San Pedro dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a quienes Dios Padre había elegido previamente con la acción santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros, gracia y paz abundantes. Bueno, este es el saludo que hace San Pedro en su carta. Este es el saludo también que hace el sucesor de Pedro, el Papa San Pablo VI, a los peregrinos que dejan todo. Y dice San Pedro unas palabras que también se encumple en los peregrinos de Roma. Dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo. El Papa también, apóstol de Cristo, ¿no? Apóstol significa enviado. Enviado. Todo cristiano de alguna manera es apóstol porque todo cristiano es enviado a su comunidad. Esa comunidad cristiana en esa parroquia, cada hermano es un enviado de Dios a esa comunidad. Y tenemos que verlo así, ¿eh? El hermano es un enviado de Dios para mí, para todos. No es un intruso que se ha colado, se ha metido allí. No, no, no. Hay que recibirlo así como enviado de Dios. a los elegidos, enviados, que viven como extranjeros en la dispersión. O sea, todo cristiano vive como extranjero. O sea, la iglesia que está en Guayaquil, por ejemplo, en este caso, o la iglesia que está en Madrid o en Roma. Somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra patria es el cielo. Nuestra patria es el cielo. Aquí somos extranjeros, peregrinos y vamos peregrinando hacia nuestra patria que es el cielo. El que vive así vive como cristiano. El que se olvida del cielo pues vive como ateo, pagano, no tiene fe, ha hecho de este mundo su pequeño paraíso y entonces, pues, vive con este lema. Comamos y bebamos, disfrutemos la vida, que son cuatro días que mañana nos morimos y a ver si tenemos mucho éxito con los negocios, con el trabajo y, pues, eso, amontonando dinero pues podremos tener una casa muy grande, podemos tener otra casa en un balneario, podemos comprarnos los carros que queramos. Es decir, sí, es una forma de vivir, ¿no? Sin Dios es que nuestra patria es aquí. Entonces, mi equipo de fútbol, entonces, si es una pasión loca por mi equipo, mi ciudad, mi patria y todo esto son errores porque aquí somos extranjeros, mi patria, yo soy de España, pero mi patria no es España, mi patria es el cielo, tú eres ecuatoriano, pero tu patria no es Ecuador, tu patria es el cielo, somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo, donde esperamos un salvador, Cristo Jesús, que transfigurará, transformará este cuerpo miserable nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Ahora nuestro cuerpo, pues, bueno, yo ya tengo 73 años, pues, fíjate, goteras de edificio viejo por todos lados, ¿no? Dolor de huesos, estreñimiento, gastritis, cosas, tantos, otros tienen diabetes, otros tienen la presión alta, baja, otros sufren de la mente y necesitan ir a un psiquiatra, ¿cuántas goteras del edificio viejo, ¿no? Van apareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuerpo nuestro, miserable, dice San Pablo, va camino de la vejez, la enfermedad y la muerte y nos espera la patria celestial, dice Jesús, voy a prepararos un lugar, cuando lo haya preparado volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy también estéis vosotros. Padre, quiero que estén conmigo, dice Jesús en esa oración sacerdotal en el cenáculo, Padre, quiero que estén conmigo los que tú me has dado para que contemplen mi gloria, es el deseo de Cristo, estás con nosotros, pero no en la tierra aquí eternamente, qué horrible, si no muriéramos, tú te imaginas a un hombre condenado a vivir esta vida miserable con 100 años, 120, 150 años, pobrecillo, eso sería para llorar, ¿no? Yo quiero morir, por favor, un hombre, tú te imaginas algunos hombres, algunas personas llegan hasta los 120 años, pero todo arrugaditos, todo hueso y pellejo, todo, da lástima, da compasión, bueno, da también ternura, ve un ancianito, da ternura, a ver, si es un familiar, da ternura, ¿no? y se le sigue queriendo, pero si 120 años y más y más años y más sería para llorar porque no hemos sido creados para este mundo por muchas dietas nutricionistas y pocas o muchas calorías que tomemos y mucho deporte, estamos en una etapa, una época de la historia donde hay un culto, culto desmesurado al cuerpo, ¿no? Los vasos de agua que hay que tomar, las calorías que hay que tomar, lo que hay que comer, el ejercicio que hay que hacer, todo, son cosas también buenas, pero los ejercicios corporales de San Pablo sirven de poco, sirven de poco, lo que vale son los ejercicios espirituales, el ejercitarse en el espíritu, vendiendo los bienes para los padres y hacerse un tesoro en el cielo, viviendo una vida de oración continua, oración sin cesar, alimentado por los sacramentos de la iglesia, la eucaristía sobre todo, alimentado de la palabra de Dios, etcétera, que van ayudando en nuestro peregrinar hacia el cielo. Hay de aquel que se olvida del cielo, se olvida de Dios. Fui a hacer ayer la bendición de un local y el dueño le va bien la oficina, muchos empleados, el negocio va para adelante y me miraba y decía, sí padre, yo, es verdad, no siempre voy a la iglesia, no voy a la iglesia y yo pensé, pues, triste de ti, ¿no? Que, olvidándote de Dios, pues has hecho una gran oficina con un gran negocio, con mucho dinero, mucho éxito, mundano, pero, ya dirá Jesús, no amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroe y ladrones que socaven y roban. Amontonados, sí, tesoros, pero en el cielo donde no llega la polilla ni hay herrumbre que corroba ni ladrones que socaven y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Por tanto, estamos llamados a ser ricos, pero ricos en el espíritu, no como aquel necio que siendo rico tuvo una gran cosecha y destruyó sus graneros, sus piladoras viejas, hizo más grandes y dijo para sí mismo, alma, tienen muchos bienes en reserva, come, bebe, banquetea, mujeres, vida, vive la vida, vive la vida, necio, esta noche un infarto, una subida del colesterol, los triglicéridos, se atascan las arterias, un infarto, mueres, todo lo que amontonaste para quién será, así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. O sea, hay un mandato de Jesús de ser ricos, pero ricos de los bienes espirituales, buscando los bienes de arriba, donde está Cristo resucitado, no de bienes materiales, que todo pasa y al cementerio no te puede llevar nada y a tus familiares se encargarán de ponerte ese vestidito, ese pantalón, esa camisa, nada más. No te lleva joyas, ni dinero, ni pólizas, ni casas, ni carros. te llevas una simple camisita y un pantalón o un vestidito y nada más. Y las manos puestas en el pecho y nada más. Sí, te llevarás las buenas obras para que tu alma sea juzgado por Dios, las buenas obras o las malas obras, porque se lo hemos juzgado según nuestra conducta. ¿Hemos hecho el bien o hemos hecho el mal? ¿Hemos vivido para nosotros mismos? ¿Hemos vivido para amar a Dios y amar al prójimo? Porque esa es la vida eterna, amar a Dios, amar al prójimo. ¿O nos hemos enriquecido para nosotros solos? Bueno, en este saludo San Pedro que hace en su carta primera saluda a los cristianos que viven como extranjeros. Nosotros tenemos que vivir como extranjeros en nuestra ciudad. Nuestra patria es el cielo. Aquí yo soy extranjero. Esos fanatismos del fútbol. Si se puede, si se puede, seremos campeones de ese fanatismo que hay a veces que lleva a la locura de la borrachera. Todo ese afán por el dinero o por llevar razón. Somos capaces de insultar al otro de tantas cosas. No. Eso es propio de gente que ama este mundo. Nosotros tenemos que dejar este mundo y caminar hacia el cielo, hacia nuestra patria verdadera. Por eso sí, dice el Evangelio, vende los bienes, dáselo a los pobres, hazte un tesoro en el cielo. Si uno te golpea en la mejilla derecha, no te ponga a pelear con él a golpes. Pero es que me ha golpeado en la mejilla derecha. Tú ponle la otra. Manso, humilde como Cristo. Es que me ha puesto un pleito. Tengo que buscar abogado. No busques abogado. Si alguien te ha puesto un pleito para quitarte la túnica, tú dale la túnica y el manto. Entonces me quedo sin nada. Te quedas sin nada. Pero no tienes a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Decíamos ayer, 15 de octubre, la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús decía, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Cómo que sí? Uno me pone un pleito para quitarme la túnica, le doy la túnica y el manto. Entonces me quedo sin nada. ¿Cómo sin nada? Quien a Dios tiene, nada le falta. Vivo. Pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. ¿Cómo dices que no tengo nada? Tengo a Cristo, tengo todo. Toma, quédate con la túnica y con el manto. Tengo a Cristo. Eso lo hacen la libertad de los cristianos, ¿no? Como un hermano evangélico que un católico le invitó a hacer eso, ¿no? Fue donde su hijo y le dijo, toma, hijo, toma las escrituras, la casa es tuya porque el hijo le puso un pleito, una causa a su padre para quitarle la casa y el padre iluminado por este hermano de mi parroquia, católico, le dijo, vete donde tu hijo y dale, dale la casa, dale las escrituras, te las pide, dáselas. Aquí te pone un pleito para quitarte la túnica, le das la túnica y el manto. Y este hombre lo hizo. Hijo, aquí tiene las escrituras, tómalas, la casa es tuya. Pero un, yo miré donde sea, pero un padre, perdón, un hijo no le pone un pleito a su padre y este hijo se puso de rodillas llorando, pidiendo perdón a su padre. ¿Has visto como el evangelio es eficaz? El evangelio es la verdad. Así viven los cristianos. Alguno te obliga a andar una milla, te vas dos. El jefe te obliga a hacer una hora más. Házsela. A quien te pida, dale. A quien te robe lo tuyo, no se lo reclames. Uno te roba lo que es tuyo, tu vecino te dice, oye, vecino, te fuiste a tu pueblo, sí, pues vi al vecino aquel fumón, aquel que toma droga por allí, que entró a tu casa, a tu patio y se llevó una gallina. Pues tú, eres cristiano, ¿qué harás? Entrarás rápido a tu casa, no a coger el machete. El machete es para cortar la hierba, no es para matar al hermano. Y cogerás un gallo y te irás corriendo donde el vecino, ese fumón, ese droga, ese achero y le das al vecino y él agachará la cabeza y dice, uy, pensarás, me ha descubierto que le robé la gallina y le dirás, no, no, tranquilo, vengo a traerte este gallo, he ido al pueblo a Balsar, a Colimes, mi cuñada me ha regalado unos gallos, te regalo este, tómalo, tómalo este gallo, a quien te robe la gallina, dale también el gallo, a quien te robe el manto, dale la túnica. Esto, así viven los hijos de Dios, son libres. Uy, el que está pegado a este mundo, uh, coge el machete y va donde el vecino a darle un golpe en la cabeza, me ha desgraciado, me ha robado la gallina, me has robado, te puede poner un pleito y le da un machetazo, se olía a golpe, por una gallina y por menos, la gente se mata, ¿no? Porque viven como gente de este mundo, que a mí los cristianos saben que su patria es el cielo. Y nosotros aquí somos peregrinos, cuanto más ligero es nuestro bagaje, mejor podemos peregrinar, cambie, si estamos cargados de tantas cosas, pues, no podemos caminar. Bien, a vosotros, dice San Pedro, gracia y paz. Así saluda San Pablo VI a los peregrinos que van a visitarle, gracia y paz, y la paz de Cristo que sea derramada en abundancia sobre vosotros. y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, nosotros preguntamos, nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué cosas podemos ofreceros para recompensaros del don de vuestra presencia? San Pablo VI es esto, humilde, el Papa, sucesor de San Pedro, dice, nos habéis hecho un regalo con vuestra presencia, habéis venido de Alemania, de Francia, de España, van peregrinos a Roma, van a escuchar la audiencia del Papa, bueno, ¿y cómo podemos nosotros recompensaros de esta gracia que nos hacéis, de este don con vuestra presencia? es un don, podía estar en la plaza San Pedro, en Roma, en el Vaticano, podía estar vacía, sin embargo, está llena de peregrinos, ¿y qué puedo hacer yo por ustedes? El Papa humilde dice, nos habéis hecho este regalo de vuestra presencia, ¿qué regalo? Vuestra presencia es un regalo, ¿no? Y ahora yo, ¿cómo puedo yo recompensaros? se pregunta el Papa. Bueno, continuó el Papa diciendo, al contrario, nosotros le preguntamos a Cristo mismo, ¿no? Que nos encarga de representarlo, ¿no? Nos da este encargo de representarlo. El Papa es vicario de Cristo, tiene esta misión de hacer presente a Cristo, ¿no? Entonces le preguntamos a Cristo, del cual todo lo recibimos, ¿no? en orden a este difícil oficio que él nos confía de ser vicario suyo en la tierra, de ser sucesor de San Pedro. Entonces, no nos preguntamos nosotros mismos, sino le preguntamos a él, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por este pueblo numeroso que viene aquí a escuchar la audiencia en la plaza de la Basílica de San Pedro? ¿Qué podemos hacer por ellos? Bueno, y continúa el Papa diciendo, pues bien, nosotros primeramente queremos ser obedientes a la palabra dicha por Jesús, a Pedro, y a nosotros también, a nosotros también nos lo dirige. ¿Qué dice esta palabra? Tú, dice el Señor a Pedro, confirma a tus hermanos. Aquí el Papa San Pablo VI cita a Lucas que dice así, Lucas 22, 32, dice, Simón, Simón, tienes que saber que Satanás ha solicitado solicitado el poder cribaros como a trigo, pero yo he regado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Bueno, aquí Jesús da la respuesta al Papa San Pablo VI. San Pablo VI se da cuenta del Papa que ha recibido un don, un regalo. ¿Qué regalo? La presencia de tantísimos peregrinos que vienen de todas partes del mundo a escuchar su palabra. Esto es un regalo. Y ahora yo le pregunto al Señor, ¿qué puedo hacer por ellos? Y el Señor le dice, bueno, confirmalos en la fe. Fíjate qué bonito, ¿no? Confírmalos en la fe. Esto es lo que dijo Jesús a Pedro. Mira Pedro, Simón, 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 Pedro, ¿no? Mira que Satanás, el demonio, ha solicitado, ha pedido permiso a Dios para cribaros como a trigo, ¿no? Cortaros, destruir vuestra vida. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús que murió, que resucitó y que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? O sea, Cristo está rogando por Pedro y hoy Cristo resucitado a la derecha del Padre está rezando por ti y por mí para que nuestra fe no se apague, no desfallezca. Ahora mismo, tu hermano, que estás escuchando la radio, la voz de María y vas en un taxi o estás en tu casa, en tu oficina, estás escuchando esta palabra. Ahora mismo, en este instante, hoy, cuando se graba este programa 16 de octubre de 2024, hoy, a la derecha del Padre hay un abogado que sin que tú le hayas pagado nada, él está intercediendo por ti, está luchando por ti, está suplicando al Padre por ti para que Dios te perdone, porque todos los días caemos muchas veces. El justo peca siete veces al día, siete veces al día se levantan, siete veces al día experimenta la infinita misericordia de Dios. Entonces, yo he rogado por ti, dice Jesús a Pedro, y hoy también el Papa ruega por nosotros, y tú, dice Jesús a Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto, ¿qué? Pues de la traición, Pedro negará a Jesús, lo negará, lo abandonará, lo dejará solo ante Herodes, ante Pilato, ante el Sanedrín, y huirá también él, Pedro, llorando porque cantó el gallo, se dio cuenta que lo había traicionado, lo había negado. Bueno, pero Jesús miró a Pedro, cuenta el Evangelio de San Lucas, que cuando cantó el gallo, después de negar Pedro a Jesús, Jesús miró a Pedro. ¿Qué mirada? ¿Cómo sería aquella mirada? No viene aquella mirada a odio ni rencor. A veces nosotros tenemos miradas de odio, de rencor, de indiferencia, y miramos para otro lado. Cuando vemos a una persona que no queremos verla, miramos para otro lado, no queremos verla, traicionamos de alguna manera, negamos el amor que le debemos a todos, ¿no? A todos debemos amar, a buenos y malos, a los que te quieren, a los que te defenden, hay que amar a todos, y a veces nosotros, pues, ¿qué mirada tenemos? ¿Qué mirada tuvo Jesús sobre Pedro? Mirada de amor. Y Pedro, yo, salió fuera y empezó a llorar amargamente. Pues bien, cuando hayas vuelto de tu traición, ¿sabes me he negado? ¿Has vuelto? ¿Sí? ¿Se encontró con Cristo resucitado? Y Jesús le dijo, Pedro, me amas, me amas, por tres veces. Tú, el Señor, lo sabes todo, sabes que te amo. Un día dije que te amaba, que daré mi vida por ti, y te negué. Tú me amas, tú me conoces, ¿quién soy? Está bien, Pedro, apacienta a mis ovejas. Pedro, confirma a tus hermanos. Apacentar y confirmar. Misión del Papa. Misión de Pedro. Entonces, el Papa San Pablo VI, con una gran sabiduría y gran santidad, se pregunta, bueno, hay una muchedumbre numerosa, inmensa, aquí en la Plaza San Pedro, hoy, miércoles, día de las audiencias, han venido de Italia, de España, de Alemania, del mundo entero, a estar aquí, junto al sucesor de Pedro. Esto es un gran don, qué regalo tan grande, ¿y qué? ¿Y yo qué puedo hacer por ellos? Le pregunta el Papa a Jesús, y Jesús le responde, bueno, pues confirmales. Cuando hayas vuelto, dice Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos, pues, ante este don que te han hecho, venir a verte, tú, confirmales, confirmales en la fe. Qué precioso, ¿no? Qué reflexión tan maravillosa hace este nuestro querido Papa, San Pablo VI. Qué reflexión tan profunda, ¿no? De agradecimiento, de humildad. Tú, confirmales. A ellos te han hecho un regalo, estando aquí presente ante ti, eso es un regalo, ¿no? Tantos peregrinos delante de aquí, de Pedro, pues tú, por tu parte, confirmales. Dile que Dios les ama, confirmales en la fe, es precioso, es sencillamente precioso. Bien, y qué más decirle. Continúa el Papa diciendo, nuestro objetivo, es, precisamente, esto, de confirmar a nuestros hermanos, y nosotros querríamos, que la plenitud, la fuerza, la alegría, de esta confirmación, fuese, que llegase, a todos ustedes, en Cristo, mediante nuestro ministerio, con este encuentro. Esta confirma, confirma a tus hermanos, esta confirmación, se refiere naturalmente, a vuestra fe, confirmados en la fe, no confirmados en que tenéis mucho negocio, mucho dinero, que sois muy guapos, que sois muy, no, 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 es confirmarnos en la fe, que nada tiene que ver con, el, el ser rico, o ser pobre, o ser hombre, o ser mujer, o ser, o ser bello, o ser feo, no, no, confirmanos en la fe, bien, bien, y, ¿por qué? Porque nosotros queremos que, esta, visita, esta fe que ahora profesáis, con esta visita, al humilde sucesor de Pedro, decía el Papa, sí, hijos, hermanos, nosotros queremos, que la gracia particular, de este momento singular, fuese para todos vosotros, y para todos, a todos aquellos que están unidos, a ustedes, por vínculos naturales, ¿no?, y espirituales, vuestros hijos, vuestros, aquellas personas que catequizáis, como catequistas, etcétera, esta bendición llegue a todos, a los que están unidos a vosotros, por lazos naturales, o espirituales, ¿no? Si eres catequista, pues tendrás gente que, que has catequizado, si tienes hijos, a tus hijos, ¿quiere el Papa que esta bendición, que llega a estos, peregrinos, también llegue, a todos los que están unidos a ellos, ¿no? Un sentido de seguridad, en vuestra fe católica y cristiana, vosotros todos, sabéis, eh, cuánto es la certeza, de la fe, ¿eh?, que a veces está, removida, ¿no?, está, se tambalea, ¿no?, en tantos corazones, de los hombres, de nuestros días, especialmente, por causa, de la escasa, del escaso conocimiento, de la verdad de religión, ¿eh?, el Papa, se lamenta un poquito, de que, pues, ahora está muy, tambaleante la fe, por tantas cosas, que están sucediendo, ¿no?, o bien, también, por la duda, que invade la mente, del hombre moderno, al contacto, con la cultura natural, y científica, ¿eh?, la cual, nos da pruebas magníficas, de su progreso, en cada campo de saber, y produce fácilmente, la opinión, en nuestra mente, estudiando, y buscando, que basta, por sí misma, la ciencia, ¿no?, sin que, el suplemento, de la sabiduría, que sólo la fe, puede dar, y la fe, en nuestro, asentimiento, ¿eh?, a la palabra de Dios, la cual, nos ha enseñado la iglesia, no es un suplemento, superfluo, de la vida del hombre, sino es necesaria, para conocer la verdad, acerca de Dios, acerca de nuestra relación, con él, acerca de nuestro, trascendente, destino, acerca de las relaciones, con nuestros hermanos, con todos los hombres, acerca, en fin, a nuestra manera, de pensar, y de vivir, sí, dice el Papa, aunque estamos circundados, por el ateísmo, por tantas pruebas, pero, tenemos que ser fuertes, en la fe, en nuestro asentimiento, que hemos dado, a la palabra de Dios, firmes, ahí, el sentido, verdadero, del mundo, y de la vida, nos lo desvela, la fe, es decir, la religión, aquella auténtica, la cristiana, no, no solo aquella fe, intuitiva, esa religión natural, sentimental, subjetiva, sino, aquella que ha nacido, de nuestra experiencia espiritual, haber creído, la palabra de Dios, así, habla el Papa, nuestra única, y verdadera, fe, nuestra única, y verdadera, vida, cristiana, depende, de nuestra fe, que no es, contraria a la ciencia, y al pensamiento natural, no, no, confirma, lo que está en nuestra razón, la fe, no va contra la razón, por eso, nosotros, recordamos, en esta audiencia, y lo repetiremos, las palabras, escritas por San Pedro, ser fuertes, en la fe, así acaba, esta bellísima, y corta, audiencia del Papa, muy bonita, muy bella, y que, esperemos que también, a ustedes, si han escuchado, les pueda, haber llegado, ser confirmados, en la fe, sea el regalo grande, que nos hace el Papa, por mandato de Cristo, cuando hayas vuelto, de tu traición, de haberme negado, de hayas arrepentido, tú, confirma tus hermanos, es tu misión, también el Papa, como sucesor de San Pedro, pues tiene esta misión, de confirmarnos, en la fe, la fe que vence al mundo, la victoria que vence al mundo, es nuestra fe, y el Papa nos confirma, adelante, sigan en la fe, le decía un matrimonio, que está en una comunidad, en la iglesia, a una señora, que se tambaleaba su fe, porque le llamaban, todo en el pueblo, le llamaban, la cachuda, cornuda, la humillaban, porque ella, había cogido a su esposo, en casa, la había perdonado, un esposo, que le había abandonado, 10 o 15 años, con un amante, el esposo regresó, todo humillado, y esta mujer, le acogió en su casa, le perdonó, pero el pueblo, pueblo pequeño, infierno, grande, pues el pueblo, la llamaba cachuda, cornuda, se acogió a ese desgraciado, y se tambaleaba su fe, fue a hablar con un matrimonio, que está en la iglesia, que es catequista, les puso su angustia, y dice, tranquila, le dijeron, has hecho bien, has perdonado, Cristo en la cruz, perdonó, tú estabas en la cruz de la soledad, tu esposo te abandonó, él ha regresado, y tú le has perdonado, como el hijo pródigo, regresa a la casa del padre, el padre lo abraza, muy bien, has hecho muy bien, este matrimonio, catequista, confirmó en la fe, a esta mujer, que se tambaleaba su fe, llevará razón el pueblo, habrá hecho mal, acoger a mi esposo, acogerlo, perdonarlo, y este matrimonio, le confirmó en la fe, has hecho muy bien, adelante, has perdonado, así hizo Cristo, perdonar, pues bien, el Papa tiene esta misión, de confirmarnos en la fe, hace muy bien, en ir a la Eucaristía, en rezar, en perdonar a tu hermano, en evangelizar, en visitar a los enfermos, en vivir una vida de fe, haces muy bien, yo te confirmo, en esa vida, esa es la misión del Papa, y esa es la misión de la Iglesia hoy, para todos nosotros, pues que así sea, hasta el próximo día, Dios mediante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!